Por acá nos vamos a ir a pasar allá a ver mis plantas, ¿ya? Acá como ven tenemos una planta de cayudita que ya está seca, miren. Acá también hay frutitas y hay cayos pequeñas, miren. Estas son las cayuditas que yo les estaba diciendo, son estas las cayuditas, ya esta de acá, miren, como ven, esta es la cayudita. Miren acá como están viendo acá ya está seco ya, ya está seco porque no ha llovido, es por eso. Ya, nos vamos a ir por acá para mostrarles mis nuevas plantas, ¿ya? Bueno, como les digo acá, miren, como les estaba presentando allí, ese maíz está verdecito y, bueno, por eso, miren, está verdecito ahí. Y acá este maíz, como ustedes ven, está seco, está amarillento, no está así porque no ha llovido, es por eso que el maíz está así amarillo. Miren, como les estaba presentando, estos frijoles son frijoles de la costa. Miren, como yo les estaba diciendo en el video, en el, otra chacra que yo les estaba diciendo, el zapallito estaba verdecito. Pero miren acá como está, está amarillito, miren, miren esta hojita como está seca ya. Es causa porque no llueve, es por eso que no ha llovido, por eso es que el zapallo se ha hecho así. Miren, 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 miren cómo está mi pobre zapallito, ve, está amarillo, ¿no? Es por el aguacero, porque no llueve. Bueno chicos, como les estaba explicando en plantas, este frijol es frijol. Este frijol montañero es el frijol de la costa, ya, este frijol no es de acá de la sierra, pero, bueno, sí da también acá en la sierra, pero mayormente hay en la costa, este frijol. Acá como ven también, esta planta acá se llama guamburo. Esta planta es muy buena, es un remedio, por ejemplo, cuando a veces nos da el frío, que aquí en la sierra hace mucho frío. Bueno, nosotros lo ponemos acá en esta parte y, bueno, esto es muy bueno, lo ponemos, lo tibiamos, ¿no? Y nos ponemos a casito y esto en el descanso, es muy bueno, es un remedio. Acá como ven también tenemos, este es el caujo real, que llaman, estas flores de acá. Estas flores son muy buenas, ¿no? Cuando estamos a veces con cólicos, tomamos esta flor así estojadito y, bueno, nos pasa rapidito el dolor de barriga. Acá como ven también les voy a presentar, este es el carrizo, ya, este carrizo acá en la sierra, muchas personas lo utilizamos para los techos, ¿no? Para poner la teja encima, utilizamos este carrizo, es muy bueno. Acá, bueno, acá en la sierra, ¿no? Porque en la ciudad no, no, pero acá en la sierra sí es muy bueno. Y como, ¿a qué te voy a enseñar a mi plantita de cedrón? Esta plantita yo la sembré ya, la sembré pequeñita, estaba bien chiquita, pero ahorita ya está grande ya, como ven. Este es para café, nosotros acá no tomamos el café kirma, esos cafés que son químicos, nosotros tomamos solamente de este café, este cedroncito, que es muy bueno y también es muy bueno para el dolor de barriga y es muy rico también. Miren, acá, esta es mi manzanita, miren, esta manzana es bien rica, solo que esta de nosotros todavía está pequeña, por eso es que, pero ustedes como están viendo por acá. Miren, esta florcita da el fruto, esta florcita del fruto da las manzanas y son bien ricas. Miren, acá también les voy a enseñar mi plantita de guava, esta planta se llama guava, mayormente estas plantas dan en la costa también. Pero nosotros hemos sembrado acá porque muchas personas acá donde yo vivo en la sierra siembran y sí da, por eso es que acá, miren, estas plantitas de mí sí van a dar guava, solo que está pequeñita, todavía está pequeña, está chiquita. Miren, esta planta también es pepino, también da mayormente en la costa, nos da casi acá, acá siembran raros, bueno, nosotros hemos sembrado, no, pero bueno, sí da, miren, como les voy a enseñar, acá está el fruto del pepino, miren. Este es el frutito del pepino, está chiquito todavía, hay bastantes pepinos hay acá, miren, hay más acá, por acá, por aquí hay más, más pepinos. Miren, acá también hay, miren, más pepinos. Acá hay más pepinos y también acá le ven mi planta de cebolla, esta cebolla se llama cebolla china, bueno, nosotros le decimos cebolla china o cebolla verde, le decimos a esta plantita de acá. Ya, como ven acá también una planta, esta planta, esto se llama, esta planta se llama ruda, ya, esta planta se llama ruda y estas florecitas es muy bueno cuando acá, bueno, en la sierra, no, a veces salemos de noche, no, a, bueno, al baño o algo, pero por acá nos da el aire, no, nos da el aire y cuando estamos bien mal, nos ponemos acá nuestra cabeza y, bueno, nos sanamos rapidito porque esto es muy bueno. Y también es bueno para el caldo verde, nosotros que hacemos caldo verde acá en la sierra, es muy bueno este, este es muy rico, muy rico de verdad. Acá como ven también miren culantro, no, este culantro es muy bueno para el arroz verde, lo pueden utilizar en todas partes, no, lo utilizan en las ciudades para que hagan su arroz verde, nosotros también lo utilizamos acá para molerlo a veces con rocoto, es bien rico, no. Acá como ven también tengo una plantita de palta, miren, esta planta de palta, esta, está pequeña todavía, pero cuando ya esté grande, grande va a dar muchas paltas, ya, porque si da acá paltas en, bueno, acá en la sierra, no. Acá como ven también les voy a enseñar, esta plantita se llama hierbabuena, ya, esta planta es, nosotros acá la utilizamos para cuando matamos chancho, hacemos rellena. De esta plantita hacemos con las col, miren, esa planta con esta, nosotros lo picamos y lo cocinamos y hacemos la rellena, es bien rico, ya, de los chanchos. Y acá también les voy a enseñar plantitas de, de fresa, miren, estas plantitas son de fresa, ya, miren, tenemos bastantes plantas de fresas, pero bueno, no están, bueno, miren, acá como ven ustedes hay fresitas chiquitas, ya, miren. Miren, aquí hay fresitas chiquitas, ya, estas fresitas son bien ricas, nosotros cuando están maduritas lo comemos. Miren, acá les voy a enseñar también mi frejol, miren, este frejol es frejol de la costa, ya, este frejol es bien, bien rico, nosotros acá lo hacemos con nuestro arroz y también cuando está seco lo podemos hacer en canto del arroz, es bien rico este frejol y acá. Miren, acá les voy a mostrar un, les voy a mostrar esta plantita que es un remedio muy bueno nosotros acá en la sierra, ¿no? Bueno, lo utilizamos, como sabemos nosotros acá de remedios, ¿no? Lo utilizamos y es muy bueno para todo dolor, ¿no? Bueno, nos hacemos, lo cocinamos con muchas plantas más y cuando estamos malas y con fiebre o algo nos bañamos con esto y es muy bueno, nos curamos rapidito acá en la sierra. ¡Gracias! Bueno, chicos, acá me despido, estoy muy contenta y muy agradecida, ¿no? Y bueno, muy contenta de mostrarles una parte de mi tierra donde yo vivo acá. Y estoy muy contenta, muy feliz de vivir acá en la sierra porque acá el aire es fresco, no es contaminado como en las ciudades, ¿no? Y por eso es que yo me acostumbro mucho acá. Y bueno, no estaba subiendo videos, ¿no? Porque estaba de viaje, estaba haciendo otras cosas, pero de ahora en adelante sí voy a subir videos todos los días ya para que ustedes miren. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita, por favor, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos y un abrazo muy fuerte para todos. Gracias. Bueno, bye, chicos. Gracias por todo, ¿ya? Gracias.